Con el propósito de mantener una ciudad más limpia y mejorar las condiciones de vida, la Alcaldía de Managua realizó la distribución de equipos para reforzar la limpieza de la capital. Es la segunda entrega que nosotros vamos a hacer a los diferentes distritos de estos recolectores móviles con una capacidad de medio metro cúbico cada uno. Esto es para fortalecer la limpieza en nuestro municipio y tenemos que equipar cada uno de los distritos y diferentes direcciones. En este caso, la forma de distribución sería nueve equipos de estos por distrito. Vamos a tener dos en el parque japonés, nueve en la dirección de Ornato, diez en la empresa de deporte y diez en la dirección de limpieza. Ahí nosotros estamos sumando cien equipos en total y es la segunda entrega que nosotros hacemos en este periodo. Realmente nosotros tenemos un compromiso como Alcaldía de Managua y agradecemos a todas las familias que se han sumado a cada uno de los esfuerzos por tener nuestro municipio limpio. Así es que con esta entrega estamos reforzando lo que es la recolección de los desechos porque cada uno, como les decía, tiene una capacidad de medio metro cúbico cada uno. Llamado a las familias, Margarita. Así es. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Hemos tenido resultados positivos con el llamado, con cada uno de los esfuerzos que hacemos a través de la dirección de Ornato, la dirección también de limpieza pública, la dirección de medio ambiente. Cada uno de nosotros a través de esos esfuerzos sumamos a la población. ¿Qué seríamos nosotros la Alcaldía de Managua sin ese aporte que hace la población? Tenemos que interiorizarnos que la limpieza de nuestros municipios, mantener un ambiente sano, depende de todos y cada uno de los esfuerzos que hagamos. ¿Cuál es la dirección? Aquí nosotros, bueno, el año pasado estuvimos 500 mil córdobas, pero bueno, en este caso sumamos un poquito más. Para Noticias 12, Gloria Campos.